Oye, cuéntanos cómo te has sentido con esta premiación, lo que ha estado sucediendo, las piezas que han estado destacando. Bueno, yo puedo hablar de las piezas que sé que se han inscrito y que conocemos que hay a nivel de México. El nivel de México ha cambiado a favor de cosas que antes no pasaban. Y voy más allá de la creatividad simple. Hablo del tipo de casting que ahora vemos, del tipo de una publicidad mucho más inclusiva. Sí, de discursos narrativos más callejeros, pero cercanos. Y creo que la publicidad está yendo de una estética muy plástica, muy arquetipada, muy europeizada o americanizada, a una con una identidad nacional más interesante. Eso es lo que yo destacaría. Me gusta mucho eso. Oye, y yo estoy recogiendo votos no oficiales para la mesa directiva. ¿Tú a quién le vas? Ay, 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 es que aquí tengo a unos. Ah, bueno. Y el otro está por acá. Ok. Este. No lo grites, mira. No, hazlo como si fuera ASMR. No, creo que Humberto lo puede hacer muy bien. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Los chicos son otra generación que puede empujar cosas muy interesantes. Entonces, ellos traen un espectro también de no centralizado y para mí el tema de que no sean centralizados se me hace muy interesante porque si no nos descentralizamos, las cosas no cambian. Pero, en cambio, por el otro lado está la madurez y la experiencia de Humberto. O sea, para mí, o sea, yo, si yo pusiera un voto, yo originalmente lo pondría por Humberto por el tema de una continuidad a la formación de la gente que somos ya más grandecitos hacia los más chicos. Siempre y cuando Humberto, y estoy seguro que lo va a hacer, si es que él es el que quiera, pone un capítulo de formación de talento. Perfecto. Eso sería la clave. Muy bien, pues te agradezco. No, por favor. Gracias. Encantado. Gracias. Gracias.